Antes de continuar con el concepto de mantenimiento centrado de confiabilidad, revisemos primero este concepto que nos trae hasta acá. ¿Qué es confiabilidad? La confiabilidad, ni más ni menos, es cuando un activo cumple la función para la cual fue adquirido. Así es, la confiabilidad es que mi equipo haga lo que yo necesito que haga para que lo compre. Sin embargo, en el camino nos encontramos con la fórmula de la confiabilidad, que es un indicador y nos permite conocer qué tanto tiempo el equipo estuvo en fallo y qué tanto tiempo estuvo operando. No obstante, el RCM no se centra en este indicador, sino en el concepto de confiabilidad operacional. Siendo la confiabilidad operacional una serie de procesos de mejoramiento continuo, aplicación de tecnologías, herramientas y metodologías de diagnóstico e implementación que nos permitan de alguna forma mejorar la productividad industrial. La confiabilidad operacional toma todos estos procesos, herramientas, metodologías y las incorpora a nuestros procesos, a nuestro sistema productivo y nuestro sistema de gestión. Y con ella nos permite optimizar todos nuestros procesos de planeación, ejecución y control de nuestro proceso productivo. Es importante puntualizar que un sistema de confiabilidad operacional está compuesto por cuatro áreas fundamentales, que son las que nos permiten garantizar la sostenibilidad del mismo a lo largo del tiempo. Estas cuatro áreas las vamos a denominar, primero, confiabilidad de diseño o mantenibilidad. Son estos análisis que hacemos desde el momento mismo en que decidimos tener un equipo, desde la ingeniería. Cuando vamos a traer nuestros equipos, hacemos un análisis de cómo se van a comportar estos equipos o estos activos en el tiempo. La segunda área es la confiabilidad de procesos. Esta confiabilidad de procesos es la que nos dice cómo nosotros vamos a manejar nuestros procesos. Tenemos los procedimientos, sabemos a qué variables van a trabajar nuestros equipos y cómo vamos a operar con ellos. No solamente en el diseño, sino en el momento en que ya están operando, tenemos que garantizar que nuestros procedimientos se encuentran estandarizados y que los vamos a ejecutar de manera correcta. La tercera área es la confiabilidad de equipo, que es la que normalmente conocemos. Es esta confiabilidad inherente al equipo. ¿Qué vamos a hacer para que el equipo cumpla su función? Actividades de mantenimiento, inspecciones, algunos otros tipos de actividades que estén muy alineados a que el equipo en sí cumpla su función. La cuarta área es la confiabilidad humana. Un equipo puede tener un vehículo de Fórmula 1, pero si el conductor no sabe conducir, el equipo no puede cumplir su función. También tenemos que garantizar entonces que nuestro factor humano va a brindarnos la confiabilidad para que ese equipo funcione. ¿Qué competencias requiere? ¿Qué proceso de selección necesitamos? ¿Y cómo vamos a ir mejorando nuestro recurso humano, nuestro talento humano, para que todo este tema de confiabilidad pueda garantizar y ser sostenible en el tiempo? Con esto comprendido de la confiabilidad operacional, podemos ya entender cómo se relaciona con la gestión de activos y cómo ambas apuntan a que los procesos productivos y en sí, a que el negocio pueda prosperar y ser sostenible en el tiempo. Ahora sí, entremos en materia y pasemos a ¿Qué es el RCM?